Durante el año pasado tuvieron que cerrar aproximadamente 70 estancias infantiles en Durango debido a las nuevas políticas del gobierno federal sobre el recurso que percibían y para este 2020 la situación será la misma. La diputada María Elena González Rivera dijo que es necesario auditar a la Secretaría del Bienestar pues no se descartan casos de corrupción. Pues sí se debería de estar vigilando decirles que yo he estado pidiendo que se haga una auditoría a la Secretaría de Bienestar Social porque no es nada más en el programa de las estancias infantiles son los diferentes programas que tiene esta secretaría pero sí se debe de vigilar especialmente en esta ya que es un recurso que se les da en efectivo directamente a las madres de familia pero algunas de ellas decían que sus hijos si cumplían con los requisitos y no se les estaba entregando el dinero pero también se comentaba que hay niños que ya pasan de los cuatro años y el año pasado se les estuvo entregando el recurso cuando las reglas de operación prevén que es hasta los cuatro años entonces sí se tiene que hacer un buen chequeo una buena verificación sobre este programa de que el recurso si se le esté dando de veras a los niños que sí lo necesitan. No, no se descarta yo creo que si se tiene que checar si se tendría que hacer la auditoría y también tiene que entrar ahí la Fiscalía Anticorrupción a verificar tanto ese programa como los demás.